Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, esta vez retomando con los videoblogs. Flor de Preguntas me demandó muchísimo tiempo, así que no pude seguir con los videoblogs, pero volvemos con todo. Ya había hecho la primera parte de Mallorca, que les dejo el link acá en la descripción. Véanlo, porque les va a encantar Mallorca con todas sus playas. Este viaje lo hicimos en 2018, por eso les pido perdón si el audio y los videos no son tan buenos como esperarían. Pero bueno, Flor de Preguntas nos mejoró un montón de cosas y todos los videoblogs que se vengan de ahora en más van a ser muchísimo mejores. Ya tenemos varios viajes programados, así que les van a gustar muchísimo. Ahora vamos con la segunda parte de Mallorca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy es un muy lindo día, un nuevo día. Ayer llegamos súper tarde de la isla Cabrera. Les cuento que estuvo buenísimo, que se los súper recomiendo si vienen para Mallorca. Porque es un tour muy lindo. Es una reserva llena de islas, re chiquitita. Y dos islas muy grandes que si van a conocerlas les va a rebustar. Hoy es un nuevo día, así que les vamos a estar mostrando todo lo que vamos a hacer durante hoy. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero bueno, espero que disfruten de todos mis videos que se los hago con muchísimo amor y rato de mostrarles lo más posible a todos. Bueno, hoy les quería contar que seguimos en camino. Hoy nos vamos a una playa re linda que es para muchas personas una de las más lindas que visitaron de Mallorca. que se llama Cala Fornells, así que les va a estar mostrando imágenes y bueno, como siempre hago con todas las playas. Espero que disfruten como yo las disfruto. Pero fuimos un ratito a la playa que les conté antes y ahora nos venimos a esta playa Son Matías, que es mucho más grande y más playa. La otra que fuimos es la más cala. La otra que fuimos era más cala. La otra que fuimos es la más cala. ¡Buen día! Hoy nos vinimos hasta Cala Domingo, que queda un poquito lejos, pero bueno, nos dijeron que teníamos que venir a conocerla, así que otro día de playa, que las playas de acá de Mallorca son divinas, así que vamos a disfrutar. Miren lo que es el agua, es una pileta. Bueno, se hizo de noche, después de un día de playa, de mucha playa que divina la playa, la vieron en los videos, nos vinimos a conocer la noche mallorquina. ¡Gracias! ¡Vengan a España! ¡Vengan a conocer Mallorca! ¡Buen día! Hoy nos vinimos a Puerto Portal, hoy es nuestro último día en Mallorca, así que nos vinimos a disfrutar. En este lugar estuvimos el primer día, les mostré todos los barcos, miren lo lujoso que es, como nos quedamos tan enamorados, decidimos venir el último día. Vamos a desayunar en Cappuccino y vinimos a dar una vueltita para ver estos maravillosos, increíbles chates. Bueno, como verán, nos vamos a ver a otro lectivo, es porque a otro avión, esto fue todo de mayor gancho y les haya gustado, como venían, acá arriba de esta limpia tan distinta, y bueno, si quieren ver a dónde nos vamos en este avión, miren el próximo video, suscríbanse para tener sus novedades en mi canal de ellos. ¡Nos amiguitas no quieren ver el video!